Y quiero recordarles que ese tema es para que todo mundo se ponga a bailar, pero en realidad uno de los temas que ha partido todito el queso a nivel nacional, a nivel internacional señores, y ese tema en realidad yo sé que toda la banda se va a poner a bailar porque en realidad es un éxito más a nivel nacional e internacional. El tema que le voy a dedicar pero muy especial para mi compadre Antonio, a donde está el güey de mi compadre Antonio, la gente de sonido, de luz, sonido, claro que sí, toda la gente de luz, sonido, farao. Bueno vamos a mandarle un solo pero muy especial para Don Pablito Perea, que lo tenga Dios en su gloria señores y háganse para allá cabrones, el tema que viene, noticias. ¡Vamos a mandarle un solo pero muy especial para Don Pablito Perea! ¡Ahí va! ¡Pablito Perea! ¡Mal hecho! Para ti mi yoga, allá en la Magdalena, me gusta la coca, tú sacala güey, me gusta la mota, pero que más me gusta, como tocas, ahí está para visitar los titanes de la salsa, ese duende, boca, chivo, chipotle, llegó la banda que nos dice, leche altura. De hecho, la tierra de los objetivos, del barral, la pura hermosura, de compadre con Q, Nino, y con Mario, para Mario Bros, es noche, el rojo, se lo dejo, para el bombia, el gato y el zagatelco. ¡Pablito Perea! ¡Pablito Perea! ¡Pablito Perea! ¡Pablito Perea! Desde Tascalita a la Bella, la Sociedad Solidera, ahí va para el barrio, de los barrios, hoy con sonido, ¡Arco-I! Y esto es Miguel, ahí va para mi compadre, Mr. Coco, de la maldita avenimos, de la zona sur llegamos, de Coraza, los saicados apoyamos, malditos Morrison, el yoga, vallas, perra, el piwi, el semas y el fin. Así iniciamos, esa noche todo listo ya, la banda hostigosa, L18, para Edwin, Charly, hoy y siempre, ¡Arco-I! ¡Échale! Don Pablo Perea, León, Arco-Iri, Arco-Iri, solo para landeros y roqueros, malditos vagabundo siempre primeros, Coyote, Chispito, el Bey, Chaquetas, el buitre y la abuela, llegó mi compadre El Pájaro, el Ácula, Chiquito, me los regalas, el Flaco y el Kiss, mi compadre Munra Negra, El Rey, que huele cabrón, llegó mi canal hoy, el tiempo basta, y la calidad permanece, está unido Arco-Iris crece que crece, ese es mi canal, el para, Toby y todos mis llegados, los vagos de la farmacia, hoy, mañana, Arco-Iri, y siempre, ahí va, él es Pablo Perea, León, Arco-Iri, Arco-Iri. Se llama, el Arco-Para Haciendo noticias señores Las Ocas, las Ocas, las Ocas de los Árboles siempre, antes de caer, mi hermano, no pasa el maldito vagabundo, y a Macassi, siempre, te reinarán, mi compadre Chispa, Lobo, Bey, el Tassi, el Drácula, Coyote, ese es mi compadre Placazo, Perrón, me conoció, Salimos en la tele, y también en la radio, escandalosos, puro legendario, el Pelos, Gatos, Goticos, el Seco y el Tubix, el Tutú, el Juita, Serafín, Arracadas, Cheneque, Pelón y el Diablo, Tocha la Bantota, Tocha la Flota, esa Bantota están amigos, el Charper, como dice, mi compadre famoso, el Cuau, Cene, el Borrego, Tamal y el Cuerca, el Guila, el Cobra, Pokémon y el Checo, Llegó mi compadre Macoy, siempre, Arcoírix, todos mis cigavos, Arcoírix, Member Only, ahí va para todos mis carnales, esta noche, para todo, el estat de mi carnal, Quintano, infieles, infieles, de parte mi compadre Alejandro, ahí va, Don Pablo Perea León, Arcoírix, Don Pablo Perea León, Arcoírix, Arcoírix, Vamos de México, estamos en Tlaxcala, la 956, de la República Mexicana, mi chamaco el Borre, próximamente, allá en el pillón de los diablos, la Conca, Samurai, toda la Bantota, Ahí va para Erika, con mucho, pero mucho amor, de parte de mi compadre el Borre, la raza, la gran organización, Rockweiler, ahí va, somos, como en la espuma, solo subir y subir, pero si ya estábamos arriba, para qué, presumir, Ángeles Galaxia, el Morrison, la Rocha, el Chupis y el Joker, Jacko y el Pekas, ya se va, señores, a estructura, es que nos dice, esos malditos morris son niños malos, en yoga, Irby, el Vega y el Fato, la banda del Zampanchito, señores, en México, y en ángeles, La Independencia, el Zampacho, los Ángeles Galaxias, la Máxima Potencia, el Miau, Chemo, Ale, Charal, el Chispa y el Huacho, el Chupespeca, la Rocha, allá de Estados Unidos, el Greñas, Kiss, Pikachu, Poncho y el Muñeca, no te falta ninguno, a huevo, la conga, el líder, la estaca, el rey, pero sonido arcoíris, en la WPR, la pura ley, hoy y siempre, así iniciamos, en la insistencia de la vida, existe la belleza del amor, Joaquina te quiero con todo mi corazón, Le mando mis saludos, para mi padrino hoy, y siempre, para Tijuana, ahí va Con el sabor Arriba y chavis Y Chicho Míquez Ya se va Ahora señores Pero que tema eh Que uno de los temas mas bailados en México El tema que nos dijo La cumbia sin calzones Uno de los temas clásicos en el peñón de los baños Señores Ahora queremos dedicarle el tema que viene para mi compadre Este tema mejor Esta mas poca madre Vamos a mandarle saludos a la vida para mi compadre Alejandro Y toda la bandota claro que si feliz 17 aniversario